Agatha lanza una bomba de Pedro J con Belén Esteban y Estalla, será hijo de La ex-mujer del periodista no tiene pelos en la lengua y le despelleja en una polémica intervención en el DILAX. Muchas de sus afirmaciones helaron al plató, al presentador y colaboradores. Un auténtico tsunami. Así se puede definir el paso de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada por el plató del DILAX este sábado en Telecinco. La ex-mujer del periodista Pedro J Ramírez no ha tenido pelos en la lengua para contar intimidades de su expareja ante un atónito Jorge Javier Vázquez, que por cierto no ha podido ocultar en muchas ocasiones su sonrisa ante tales revelaciones. Tal y como hemos recogido en ESDiario, la entrevista rápidamente se calentaba. Uno de los momentos más sorprendentes se ha producido cuando Agatha ha contado una revelación sobre su marido y Belén Esteban. La diseñadora de moda agradecía a Belén que su hija Andrea Janeiro haya usado siempre sus diseños, zapatos. Doy las gracias a Belén porque ha sido fiel a mi ropa y yo ahí he cometido el error de no haberle regalado nunca nada, decía la invitada del DILAX para después lanzar la primera de las bombas. Un día me enteró que el innombrable, así se refiere a Pedro J Ramírez, había dicho es que yo no sé quién es Belén Esteban, y digo, será hijo de Pú, momento en el que la entrevista era interrumpida por los aplausos en el plato. Tras la ovación, Agatha Ruiz de la Prada continuaba con su rajada, pero cómo puede ser director de un periódico y cómo puede estar en España y decir eso. Es como si yo digo que no sé quién es Cristiano Ronaldo. Pero tú dónde vives. Y me pareció ofensivo y me pareció fatal y me sentó como un tiro porque yo además quiero mucho a Belén. Entonces al cambio de un tiempo viviendo de Roma. Pero su relato del avión era interrumpido por un atónito Jorge Javier que se interesaba en saber qué había dicho su invitada cuando su entonces pareja le había dicho que no conocía a la colaborara de Sálvame Hombre eres un ortera, tío eres un ortera, es un tonto y un perdido. Puede ver este momento pinchando este enlace. Tras contestar a la duda del presentador, la diseñadora volvía al relato del avión y confesaba, entonces un día estábamos en un avión que además estaba Felipe González, eso fue horroroso estaba Belén con un novio, o su marido, entonces le digo Pedro J pídele perdón. Él me dijo que no le daba la gana. Entonces me levanté yo y le dije a Belén, te pido perdón en su nombre. Porque encuentro que fue una fusilada y una estupidez. Y zanjaba los elogios a una princesa del pueblo que se la veía encantada en el plató afirmando contundente que toda España sabe quién es Belén Esteban, coño, vea o no la televisión y además yo le tengo mucho cariño a Belén Esteban. Pero no eran las únicas declaraciones contra su expareja valorando las imágenes que ha difundido junto a su nueva novia y las palabras que le ha dedicado el periodista, es que el innombrable siempre ha sido muy cursi. Gracias por ver el video.